Decíamos en el comentario político de esta mañana y en el análisis que hacíamos con Carlos Germano que, bueno, básicamente hoy hay más pobres que hace un año, ¿no? Y que el número de chicos de hambre cada día crece más, que el flagelo de la pobreza junto con la inseguridad son los temas, son la gran urgencia de este país y que las próximas elecciones de alguna manera van a tener que venir a empezar a darle solución a estas cuestiones, ¿no? En el medio de la campaña también decíamos que la centralidad del Parlamento será fundamental en lo que viene, ¿no? Y en este sentido me parece que es importante hablar justamente con alguien que de la Cámara conoce muchos y que seguramente podemos junto a ella desarrollar un poquitito y hablar un poquitito de la coyuntura y de lo que está pasando en la política argentina. Estoy hablando de la diputada Graciela Ocaña. Graciela, ¿cómo te va? Es un placer que estés de nuestro lado. Raúl Loázquez es mi nombre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día a todos. Muy bien, gracias por estar ahí. Vos sabés que yo siempre, y te lo voy a decir porque no me da vergüenza hacerlo, siempre que hablamos con vos y cerramos una charla siempre planteo lo mismo, que uno podrá o no estar de acuerdo con lo que decís, con lo que planteás, a veces uno, yo soy independiente, ¿no? Pero digo, uno puede estar de acuerdo o no, pero sí algo tiene claro, que sos una defensora de la república y en ese, digamos, no hay manera de refutarlo. Y en este sentido, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo vivís y de qué manera encaras una campaña donde quien ha salido primero en las PASO es un tipo que, qué sé yo, viste, qué sé yo? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que con preocupación, porque básicamente me parece que como que hay tres candidatos, ¿no? Un candidato que es más de lo mismo, más de la decadencia, más de las recetas, que todos sabemos que han fracasado a lo largo de 50 años en la Argentina, que es Sergio Maza, que hay otro candidato, o otra candidata, mejor dicho, que es la que mejor expone, creo que la idea del cambio que la sociedad está reclamando, que tiene la decisión, que tiene los equipos, que puede darle gobernabilidad. Y otro candidato que me parece que ha sido la expresión de un sentimiento que obviamente comparto, hoy es totalmente legítimo, que es la enorme bronca que hoy sienten los argentinos por la situación que están viviendo, que estamos viviendo, con una inflación creciente, con que siente que a 40 años de la democracia, la democracia resolvió muchos temas que tienen que ver con lo institucional, pero que no ha resuelto el problema de fondo económico de la Argentina, que la plata no alcanza, que se tiene miedo cuando salís a la calle porque hoy podemos morir por un celular o por cualquier cosa. Entonces, creo que eso fue, yo te diría, como un estallido ese voto en la primaria que muchas veces en distintas sociedades se da quizás de otras formas, en este caso se ha dado institucionalmente a través del voto legítimamente, pero creo que es un voto que no construye, digamos, porque obviamente Javier Milay me parece primero que ya empezamos a ver que contra la casta es contra cierta casta, la casta que no es amiga de él, que no le da la razón, porque los demás son o periodistas ensobrados... Bueno, se juntó con Barrio Nuevo, ¿no? Así es, y justamente dice, bueno, es un tema sindical, ellos viven de los sindicatos, ellos viven de los trabajadores, de las pymes, no viven de los sindicatos, son mafias, nosotros, yo las he enfrentado, Patricio las ha enfrentado, que muchas veces con el apriete consiguen beneficios que son realmente que uno no puede permitir, pero que también, digamos, hay empresarios que han sido parte de esa cooptación del Estado para propio beneficio, que han hecho críticos, fiscalistas y empresarios, eso es lo que también en la Argentina. Me parece que Javier Milay tiene una mirada media selectiva de la casta, y a mí me preocupa que quizás sea de ganar, cosa que, bueno, que no suceda, una nueva, enorme frustración para todos los sindicatos. Creo que la situación va a ser mucho peor. La verdad es que muchos argentinos que no han ido a votar también, como muestra de su enojo con el sistema democrático, y que muchos argentinos que han elegido otra opción se vuelquen claramente a la candidata que puede llevar adelante, insisto, el cambio, puede poner orden en la Argentina, ese orden que necesitamos, tanto en temas como de convivencia, ¿no?, de terminar con los piquetes, pero también orden en el tema de dar una batalla contra el narcotráfico y contra el delito, y fundamentalmente orden en lo económico, ¿no?, que permita terminar con ese Estado que le saca todos los días al ciudadano, al que quiere producir, y creo que claramente esa candidata es Patricia, que puede darle al país no solamente el cambio que muchos ciudadanos están reclamando, sino que tiene la convicción, que tiene fundamentalmente la decisión, los equipos, la experiencia y la posibilidad de en el Congreso llevar adelante las medidas que se propongan. Vos sabés que coincido, en principio, de alguna manera sí hay que decirlo y hay que reconocerlo, que Milay, si se quiere, es el que mejor capitalizó esa bronca de la que hablábamos, ¿no?, ese voto visceral, porque uno también en algún punto tiene claro que las PASO no cambian nada, simplemente plantea desde qué lugar de la grisa parten los candidatos, y en algún punto pudo haber sido un voto más visceral, y ahora, entre comillas, yo no sé quién para definir el voto de nadie, ni para juzgarlo, pero sí se imagina uno que puede venir un voto un tanto más pensado, entre comillas, o menos visceral. Y en ese sentido, en algún punto, y ahí viene la pregunta, o por lo menos el pedido de tu opinión, o básicamente cómo plantean manejarlo, porque en algún punto creo que ha dejado más descolocada a Patricia que a Sergio Massa, el voto de las PASO, y creo que Patricia recién después de darle lugar, o darle un poco más de protagonismo a Melcoñán, ha generado un poquito más, o se ha acomodado un poquito más. Digo, ¿cómo ves eso vos? Porque en principio más de una vez se ha planteado que, a ver, Patricia más de una vez dijo, es todo o es nada, capaz que la gente votó en ese sentido lo que representa Milay para que sea un poco más que todo. Me explico, ha quedado un tanto descolocado y ahora creo que se está acomodando, pero ¿cómo ves eso vos? Mirá, yo creo que claramente ayer yo estuve en la presentación del libro de Patricia que claramente explica, bueno, el estado en que estamos todos los ciudadanos, pero fundamentalmente da respuesta y soluciones a esos problemas. Yo creo que muchos de esos cambios se pueden llevar adelante rápidamente y creo que claramente Patricia tiene la decisión para hacerlo. Creo que obviamente en un momento, un primer momento, muchos dudaron que sin Patricia podría acumular todos los votos juntos por el cambio y eso, por lo menos, las primeras encuestas están mostrando que sí y que creo que tiene una posibilidad de crecimiento, como ha sucedido con un voto por ahí más pensado, como comentábamos, que ha sucedido siempre, digamos, uno va al 2015, al 2019, Juntos por el cambio nos recuperó más de 10 puntos entre la PASO y la elección general. Entonces yo creo que tiene todas las posibilidades, estamos saliendo a, como siempre, ¿no?, a dar la cara, a explicar, a confrontar con esa bronca que hoy el ciudadano tiene y a explicarle que todo no es una solución, porque nosotros estamos en ese país donde todo puede estallar y nos puede afectar, puede afectar a tu abuelo o a tu madre o a tu padre porque va a perder la jubilación, porque va a perder el sistema de salud que lo sustente. Patricia va a terminar, por ejemplo, en el tema del PAMI con el choreo que allí llevan adelante con ese esquema de una obra social que lo han puesto al servicio de la militancia, no al servicio de los jubilados. Va a volver a poner la salud de los jubilados a su favor. Vamos a trabajar para que haya trabajo en la Argentina, que aquel que quiere contratar un trabajador puede hacerlo. Entonces queremos explicarle a la gente esto, queremos trabajar para ello, no queremos trabajar para ninguna casa, es más, queremos hacer un gobierno austero en donde, vos me conoces bien, la lucha contra la corrupción comienza desde el primer día. Y por supuesto, como así bien lo dijo Patricia, aquel que no se anima a dar esas batallas tiene que apartarse y aquel que, digamos, en el medio de las batallas se doble, se caiga en la tentación de la corrupción, va a ser perseguido. Entonces nosotros creemos que tenemos la mejor candidata y los equipos para llevar adelante la transformación. Estamos yendo a conversar con esto. A mí me apena mucha gente que dice, bueno, que es casi todo, yo así no puedo seguir más porque se muestra el nivel de angustia. Hay mucho de eso, Graciela, yo estoy escuchando mucho de eso. Y muchos argentinos jóvenes, que es lo que más duele, ¿no? Entonces, queremos llevar adelante y llevar ese mensaje. Hoy comenzaron las recorridas de la plantilla que va a recorrer todo el país y creo que es importante acercarse, conversar con ella, porque es una persona que da la cara, que dice lo que piensa, que no se esconde con notas pactadas, ni si vos es algo no te va a decir que es una cucaracha. Te va a defender y te va a explicar lo que va a hacer. Muy bien. Estas encuestas que vos planteabas o estos datos que vos tenés respecto de la posibilidad de que todos juntos, que todo el PRO y todos juntos por el cambio bote a Patricia, ¿con quién, a partir de estos números o estos que ustedes están manejando, ¿con quién crees vos o con quién se plantea hoy, no? Este país es muy dinámico, que pueden llegar al balotaje. Yo creo, claramente, quizás Javier Milei tiene mayor posibilidad hoy, por supuesto, de llegar al balotaje, pero estoy segura, y de eso no tengo duda, que contra cualquiera de los dos candidatos, Patricia va a ser la que gane el balotaje. Y va a encabezar un gobierno distinto, un gobierno que saque a la Argentina de la decadencia, que es lo que los argentinos queremos empezar, dar ese primer paso, como ella decía ayer, para comenzar el verdadero cambio en la Argentina, un cambio que dure, un cambio que termine con la decadencia, con la computación del Estado por distintos intereses, y fundamentalmente que comience a trabajar para la Argentina, para todo el Estado por distintos. Graciela, te hago uno o dos más, no mucho más, y desde ya te agradezco muchísimo por tu tiempo, ¿no? ¿Hubieran querido ustedes que Mauricio Macri fuera un poquito más terminante respecto de a quién apoyar a quién no? Millet planteó que lo iba a convocar a Mauricio, y Mauricio no, a ver, no es que saltó a decirle, con vos no tengo nada que hacer, ¿me explico? ¿Hubieran querido otra actitud? Mauricio creo que ha sido claro, y obviamente Mauricio es como Messi, ¿viste? Entonces todos quieren suerte a Messi. Mauricio, y Mauricio Cercatino, y Mauricio de Juntos por el Cambio, lo ha dicho, a decir que está dispuesto a trabajar para que Juntos por el Cambio, Gale y Cristina, y está dispuesto a hacerlo de la forma en que mejor pueda servir a la campaña de Patricia. Así que creo que ha mostrado su gran simpleza y, como siempre, su actitud para construir en equipo. Yo la verdad que creo que tenemos que dejarnos del pasado, de pensar en el pasado, de evaluar las cosas de los vigentes, que acá el desafío es llegar acá a Argentina para explicarle que la solución no es tirarse del precipicio, que la solución es construir todos juntos una Argentina posible. Graciela, ha sido muy pero muy amable en regalarnos este ratito, escucharte siempre es grato, y como te dije al principio, más allá de las opiniones, defender a la República con eso a mí me alcanza. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias por la comunicación, y buen fin de semana. Igualmente, te agradezco mucho. Son las 11 y 23, vamos a separar esto con un poquito de música. Hablábamos con Graciela Ocaña, que siempre es interesante.